Al rato de su cuerpo, al bailar con ella Y mi corazón entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platicé con ella Y nos fuimos juntos a descargarla por las estrellas Ella nunca pensó que la quería Que después del bailar le enamoraría Que yo piense media desde aquella noche Mi corazón se para en cuanto la roce Quiero tenerla cerca Que ella viva conmigo hasta que amanezca Es que la vida es loca A cualquiera le toca Pero esa niña me llega y a mí me toca Pero esa niña me llega y a mí me toca Pero esa niña me llega y a mí me toca Pero esa niña me llega y a mí me llega Que después del bailar le enamoraría Cuando te vencí Repítalo, platicé conmigo hasta que amanezca ¡Guau! ¡No! ¡ grammatita conmigo hasta que amanezca rosoninosinosinosinosinosinosinosinosinosinosinosinosinosinosrais cargar bajo las estrellas Por eso mismo ¡Solte! ¡Esta bella noche! ¡Cuando te vente! ¡Repítelo otra vez! ¡Solte! ¡Contigo el solte! ¡Solte! ¡Solte! ¡El amor llevó hasta el cielo! ¡Y en la luna! ¡Solte! ¡Solte! ¡Con los libros! ¡Solte! Soñaba que te tenías que no querías O la azúcar y frío de café Me da café ¡Sí! ¡Vaya que te vende! ¡Vaya que te vende! ¡Vaya que te vende! ¡Vaya que te vende! ¡Suscríbete al canal!